bienvenidos a un nuevo episodio del patrón mi gente como ustedes están cuénteme qué tal su día espero que la estén pasando súper bien pero nada mi gente esta vez estamos aquí con una persona muy importante a nivel de toda la música los músicos y la vaina la vaina de discoteca y vaina flow estamos con un rumbero un rumbero estamos con un rumbero el loco es rumbero de todo bien gracias a ustedes por la invitación su tremendo programa que tiene que siempre bienvenido siempre bueno dj trepado viene del sur viene de barahona a los nueve años llega aquí a santo domingo a tapotillo luego de un tiempo persiguido más allá llegó aquí al almirante yo llegó aquí al almirante como en el 2000 más o menos pero cómo fue que llegaste que te llamó la atención del almirante o fue por tu familia o sea la familia mía por el querer de que nosotros tengamos otro estatus de vida porque en esos tiempos capotillo estaba demasiado fuerte ahora mismo capotillo nueve napa lo que era el tiempo porque como cuál etapa de tu vida tú viviste en el capotillo que que se vivía en ese tiempo bueno se había muchos problemas los problemas no eran como ahora que ahora mismo tú pisa a una gente te saca una pistola te mata aquello tiempo no aquello aquello tiempo era con machete cuchillo más sanguinario había más más bandas que estaban que los morenitos que estaban la gente del caliche que estaban que se yo que que estaban los niños que estaban en aquellos tiempos pero ahora no ahora la cosa está difícil y en algún momento de tu vida tú te metiste en alguna vena de eso no yo nunca tuve involucrado ningún tipo de problema porque a mí nunca me criaron con esa ok con esa virtud de problema de estar buscando problemas y nada de eso y cuando te mudaste aquí al almirante nunca tuviste una alguna riña o algo tú sabes no no aquí yo nunca tenía un problema siempre fuiste un chamanguito tranquilo pero a pesar de del barrio que tú vivías tú lograste donde sin la meta que tú querías decir en la escuela si yo 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 me hice bachiller yo me hice bachiller allí en capotillo porque hay mucha gente que por el nombre capotillo no sé yo qué pero tiene su lado antes y su lado bueno y muchísima gente buena han salido de ahí muchísimo cuál fue la mayor meta que tú dices que tú se la debe a capotillo que tú aprendiste en ese barrio bueno yo aprendí que hay que respetar a respetar porque cualquiera gente te la pone de ahí ahí uno no puede estar en la calle que tú sí que tú sí que tú sí que tú es el otro porque cuando viene a ver el que tú dices que no es el que es el que te la pone entonces aprendí a respetar la gente me quiere mucho yo voy yo voy a ver si allá y todavía hay gente de aquellos tiempos que me conocen y me quieren muchísimo porque yo nunca fui de problemas ni he sido de problemas bien bien excelente una pregunta ya que tú vienes de capotillo tú salas que hay un historio en capotillo con santiago matías con alofoca si no llegaste a conocer en ese rancurso claro yo vivía yo vivía en la reparo 38 atrás y me meto a la mamá perfecto y ustedes tienen amistad así cuando niño o algo así hablaban jugaban cualquier cosa nosotros como que como que te digo yo era más yo era muy menor pero siempre nosotros estábamos en la vaina de la chichigua lajeando y vaina y aquello porque donde yo vivía quedaba como quien dice detrás de la de él o alante de la de él quedaba detrás de nosotros si la brisa estaba para arriba si la de él venía para arriba pero nos conocemos de hace mucho tiempo en algún momento lajeando y vaina los dos nos conocemos de hace mucho tiempo si él vive si la brisa está para abajo claro él queda atrás de él sí pero nos conocemos nos conocemos de hace mucho tiempo ok tú mira yo quería llegar a este ángulo ya que hablamos de alofoca y eso como él era como niño porque siendo la persona que ahora mismo no sé si porque tú me dice que no conocía bien pero como tú lo veía en ese entonces alofoca el tiempo ha sido un triunfador un chamaquito que siempre ha sido joseador de querer superarse yo me acuerdo cuando alofoca andaba haciendo entrevistas con celulares eso de chino como dicen haciendo que tú tuvo una entrevista de la de alofoca ahora y los vídeos salen como que si son de gasoil como dicen lento moviéndose lento el chamaquito siempre ha sido un joseador y un bucabria donde quiera se metía aquí allá que mira ahora quién es alofoca como hay mucha gente que lo critican por su forma pero esa es su forma uno no lo puede cambiar exactamente uno no lo puede cambiar pero el carajito se merece que esté ahí porque el chamaquito en verdad pasó por un proceso pasó mucho pasó mucho como cuando tú llegaste aquí a ya a santo domingo por decirlo así aquí al almirante cómo inició tu carrera de dj bueno yo la carrera mía de dj con comenzó aquí en el almirante ok sí porque discúlpame yo me acuerdo tú tocaba en el palacio pero yo comienzo yo comienzo en el jong ron no sé si tú te acuerdas en el jong ron de aquí de vivienda que ahora mismo en un supermercado que hay ahí yo comienzo a ello llegó hay un jueves que eran jueves típico ok pero yo fui a beberme dos tres cervezas yo voy yo llego el uno de los administradores yo lo veo que está como medio asustado que qué es lo que está pasando y yo mi hermano qué es lo que le pasa no que hay que presentar el típico y el dj no ha llegado yo nunca pensé de que sea dj yo día sentado le dije pero yo soy dj mi hermano yo lo voy yo lo voy yo lo voy a sentir típico es verdad tú le dije sí o sea que tú estás hablando con uno de los más duros de este lado le dije yo yo nunca en mi vida le había puesto la mano de una computadora ni nada yo ni sabía por una música ya en ese tiempo eso fue como 2006 2005 algo así me acuerdo yo me acuerdo yo que tú sabes quién es jose que tenía un centro de internet aquí sí 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 claro para atrás yo me acuerdo que una vez fui yo al centro de internet le dije jose hay un programa que uno lo usa que lo usan los dj yo quiero aprender a usar ese programa eso déjame buscar buscó youtube y me buscó una vaina y yo comencé a abrigar pero después que yo hice mi lío en el honrón porque yo hice mi lío yo me imagino en el honrón yo cuando el hombre me dijo el administrador me dijo verdad tú lo digo sí venga que lo jueves esto y yo agarré mi micrófono porque yo nunca he tenido ese miedo escénico nunca yo agarré mi micrófono como yo tenía 10 años trabajando eso una noche mi gente le honrón esto y esto y esto y esto y esto con ustedes el típico fulano de tal y eso se fue abajo la mujer de una vez no el gerente bajó a la media hora y ese muchacho ese muchacho el almirante y usted está trabajando no yo ahora mismo no estoy trabajando porque estaba trabajando una bicola y esa fue la mentira mía yo estaba trabajando si yo estaba trabajando una bicola y ahora mismo tan parada porque no hay no hay actividades pero mira yo no te necesito porque este muchacho yo no hay problema yo vengo cuáles son los días que usted quiere venga jueves viernes sábado y domingo los días de la verdadera movida para que tú veas en el en este honrón yo hice un desastre ya gracias youtube gracias youtube porque aprendí con youtube abrigado lo que es los programas en ese tiempo se usaba el vpn ok cuando yo empecé cuando tú empecé a ver tutorial en youtube ahí yo me nutrí pero yo sabía lo que era play pausa uno no es uno no es bruto yo cuando yo yo veo que me dan el trabajo digo yo bueno es que yo voy a hacer ahora igual y cuando te ofrecían a pagar tú sabes porque yo sé que como supongo un juzguero le ofrecen de jueves a domingo son como en hace mucho no si ahora son como 500 que le dan a mí mira tú sabes que en aquellos tiempos los dj trabajaban fijo no es como ahora que ahora trabajan de asalto en aquellos tiempos un dj que cobraba cinco mil pesos era mucho una máxima era mucho ese tipo era rico yo llegué a cobrar seis mil pesos a mí me pagaron seis mil pesos pero eso eran seis mil pesos semanal semanal no quincenal ya no si no no tres mil y tres mil seis mil pesos mensual tres mil y tres mil cuando a mí me dijeron que me van a dar seis mil pesos mensual yo y adiós yo sin trabajo que lo que era lavador de carro en villajuana en ese tiempo en el aire entonces ahí yo me hice o yo soy de la persona cuando yo voy si yo voy a tocar yo trato de conseguir por lo menos seis o cinco contatos de los de los clientes que están ahí excelente claro yo me hice amigo del sonidita de ese de ese de ese colmado el sonidita como que que lo que hace el sonidita el sonidita es el que el que brega el que brega el que brega con el sonido la bocina si la va si se daña algo cuando al tiempo me llama ese señor y me dice menor digo dime usted tengo un negocio cerca de tu casa digo yo es verdad si como se llama me dice el oye es un colmadón que están poniendo y yo quiero que tú sea el día de ahí porque todo eres duro pero yo yo ahí mate la liga en realidad ahí en el honrón yo mate la liga entonces cuando él me dice yo quiero que tú vengas el jueves para que el dueño te conozca digo yo donde sale la bomba de ahí del almirante de la chale que yo te voy a estar esperando ahí que el negocio está ahí mismo cerca me acuerdo yo que el palacio abrió un jueves fue el palacio licor esto aquí voy a matar yo la liga esto está esto está virgen ya tú sabes primer dj ahí yo duré desde que abrieron el negocio que cerrar en ese negocio pero le di mucha mucha participación a muchos dj amigo mío ok ahí yo me pulí ahí yo exploté de verdad ya ahí cuando yo llegué al palacio ya el almirante era trepado para acá trepado para allá trepado para acá en todos lados porque yo mate la liga en el palacio y porque nunca te llamó la atención crearte como un canal de youtube algo porque esa idea me imagino que estaba en el aire porque cuando yo cuando adorni explotó con eso ya era porque muchos dj querían hacer eso no 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 porque discúlpame ya habían dj que hacían eso lo que capaz lo que capitalizó eso fue la pandemia exactamente porque ya habían dj que tenían su contenido en youtube pero la gente no le hacía caso al venir la pandemia todo mundo trancado adorni prenderse en las redes ya adorni en las redes poner su canal de youtube ya se prendió ahí más pero yo yo tengo una una un canal ahí lo que pasa que tengo mucho que no le doy mantenimiento pero tengo unos cuantos una cuanta mezcla ahí de salsa que la hacía en una emisora que yo tenía y yo siempre la subía ahí ahora una pregunta que te que te motivó a tu ser solamente salsa porque tú te vas a dar salsa salsa por aquí salsa por allá tú sabes que yo yo soy completo yo soy de jamón queso pollo y huevo yo soy completo yo soy de los dj que si tú me pones a poner música americana le voy a poner si tú me pones a poner tecno yo lo voy a poner si me pone a poner dembow si es bachata vieja bachata nueva yo te lo voy a poner si es requetón yo te lo voy a poner si es si es rap te lo voy a poner pero lo que me inspira a mí porque a mí siempre me gustó la salsa siempre me ha gustado la salsa pero lo que me lleva a mí en realidad hace más al cero que urbano son los mismos artistas urbanos porque tú sabes que yo vengo de una asociación de dj dj nueva generación una de las primeras aquí de la república dominicana de aquí de santo domingo y los artistas urbanos la mayoría te buscan cuando te necesitan hay el título urbano que te meten en zozobra pero después que tú le ayudas no te olvidan porque yo he ayudado mucho yo le he dado la mano a mucho como cuáles a mucho no se va a mencionar tanto tanta cosa porque después se va a traer pero hay muchos artistas que en verdad yo le he dado la mano y después que están ahí no conocen a nadie entiende porque yo vengo de una yo vengo de asociaciones de dj que tú sabes que por ahí que se conoce mayormente se bregaba en aquellos tiempos porque ya las asociaciones de dj no existen ya lo que existen son grupos de dj un ejemplo me llega una una un tema una salsa un dembo lo que sea para trabajarlo son tanto un ejemplo vamos vamos le vamos invertido 100 mil pesos ese tema yo agarro 20 o 25 dj de los mejores dj ok un grupo y con eso yo trabajo ya las asociaciones no existen pero en aquellos tiempos de un ejemplo llegaba vamos a poner omega llegó omega omega iba ya omega iba ya en franelita igual que tito swing iban en franelita ayúdenme esto y esto y esto y esa gente porque se hicieron famoso se olvidaron de los dj esa gente pachi lo ayudó muchísimo entiende entonces eso a mí como que siempre me frustraba cada vez que yo vía un artista que iban de pachi pachi ayúdame esto y esto y esto y lo ayudaban le daban la mano se metió eso como que me frustraba pero bueno acá yo mejor pero yo me voy mejor por el tal y no que trabaja fulano y fulano porque yo nunca he visto fulano tener problemas con ningún artista ni no se sofoca tanto de tal voy a poner esto voy a poner lo otro no yo yo he visto par de asociaciones de dj de aquí del almirante como 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 cuál es el negocio aquí había una pero no me acuerdo cómo era que se llamaba que yo creo que era dj máster el malo cuestó si tú sabes cuál es claro él era que tenía como una asociación aquí pero no me acuerdo cómo que se llama lo mismo que te estoy diciendo que ya no existen las asociaciones porque las redes sociales mató las asociaciones youtube mató las asociaciones instagram mató las asociaciones ya ya un promotor artístico no tiene que ir a una bicoteca para hacer qué hace el dj está poniendo los temas una promo y ya una promo para los seguidores el tiempo cambió el tiempo cambió ya no lo mismo y como ustedes antes para mantenerse ahora mismo bueno ahora mismo siguen tocando no siguen tocando pero me imagino que debe haber una un nivel más alto como para ganar un dinero heavy el dj que antes es un ejemplo cobraba seis mil por eso la fijo ahora yo imagino que por fiesta por lo menos como eres duro tiene que cobrar por lo menos un siete mil una noche digo yo yo me sabía que va a estar un 12 y un 15 por una noche claro porque que ya era un dj duro entonces el público salsero es un público loco que siempre está ahí permanentemente que no es como el urbano es un ejemplo si el paradisco urbano y va a tocar y vamos a poner guachupita digo yo coño te puedo poner lo mismo tema que pone fulano pero a nivel de salsa tú te ponen te pueden poner la misma pero es salsa bro tú vive la salsa porque la salsa era un lenguaje claro sí se catalogaba como un lenguaje urbano antes claro pero yo sí yo yo soy completo soy completo 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 y hay negocios que yo trabajo un ejemplo que yo toco sabe que yo trabajo trabajo con una persona y yo a veces antes antes de él de él toca hay negocios que me meten a mí alante yo tengo que poner música variada exacto ahora la mayoría de los negocios me meten a mí en esos negocios alante por unos clásicos del merengue que yo pongo que son el final que el merengue clásico es es como quien dice la raíz de la salsa ok eso el salsero escucha merengue clásico todo el salsero le gusta el merengue clásico para el salsero no le gusta el que invoca el salsero el salsero es y tú le puede poner un dodo bachata vieja pero merengue clásico solo puede poner todo al salsero pero tú le viene de que que te invoca ellos que que se llena de odio como te va entonces la noche de timbalero porque imagino que es un plus para ti cuando hacen de que fiesta de que noche de timbalero no porque eso de noche entera exactamente pero si buscan un dj de que para que maneje esa noche me imagino que te han te han invitado para pasar que esté de fiesta no él debe tener sus lugares fijos un ejemplo domingo yo estoy de 7-7 de 7-7 de 7-7 hoy tú tienes trabajo hoy yo estoy hoy nosotros estamos en chacabana para ver el show salsa con el piloto hoy estamos en chacabana para ver el show mañana estamos en esto en villamella salsa con el piloto el miércoles volvemos a la venezuela pandora licor store salsa con el piloto los jueves estamos en la fiera a primera hora yo entro luego salsa con el piloto el mismo o sea que tocó dos veces el jueves el viernes tocó en morombia ipi de 8 a 10 luego voy a chichillo salsa con el piloto pero en chichillo yo toco antes del piloto toco tres veces el viernes me sale por tres veces el sábado nosotros no lo tenemos fijo porque lo tenemos para dedicárselo a diferentes nicotecas por ejemplo este sábado 13 nos toca en lumice yo llego a la 10 hasta la 12 toco solo luego ahí mismo con el piloto el domingo los domingos todos en morombia ipi y luego de morombia ipi que hago mis martines nos trasladamos al águila internacional salsa con el piloto nosotros estamos de 7-7 no loco está ready dormimos poco pero hablamos mucho hablamos de tu relación con el piloto porque veo que tú estás en todos los coros vamos a poner esa de ustedes hay como una hermandad heavy sí 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 háblanos de esa relación usted tiene con él bueno no es de ahora que yo conozco a cornelo martín el piloto yo soy seguidor seguidor del piloto ya hace mucho tiempo tengo un promedio ya de cuatro años trabajando con él que fue antes de la pandemia no eso si tú te acuerdas una competencia de salsa de dj salsero que yo gané en el águila internacional después de después que yo gano en la competencia es que como al mes y pico yo entro a trabajar con el piloto y de ahí para acá no tú sabes tú sabes que no te has bendecido ya cuál es dj ya tú le ha dado la mano porque yo me imagino que han visto mucho conflicto en estos de dj porque hay muchos dj ya porque el dj los dj son como los urbanos exactamente una competencia sí sí mira mira aquí hay aquí a dj ale yo yo ayudé mucho a dj ale en aquellos tiempos de sus inicios a nison flow en sus inicios sí muy bueno muy bueno pero no se han querido llevar de lo que yo siempre le he dicho a ellos dj ale esos chamaquitos máster el malo cuento también nunca se han querido llevar de lo que yo le digo no se estanquen en un solo lado traté negociar busquen para allá busquen para acá busquen para allá busquen para allá después que yo después que yo yo dije coño trepando para acá trepado para allá en el almirante hay que buscar otro norte claro otro otro agua llamé a mi papá Celsius Celé Rodríguez El Thingat yo necesito cruzar puente porque ya está bueno claro ¿verdad? es verdad es verdad y si te voy a conseguir un negocio tíוכo consígamelo tú te atreves los domingos, trabaja el niño siempre fría digo yo, oh por lo leña porque yo estoy ready en esos tiempos no se usaba de que plato ni nada de eso, porque en aquellos tiempos había computadora, teclado había computadora, pero tú tenías que ir con tu disco duro con un disco duro que tú tenías que conectar a la corriente, duraban tres días con corriente duraban tres días con corriente porque eran una caja grande eso sí que cuando se iba a la luz había problemas porque el disco duro no iba a subir porque era con corriente yo me acuerdo que yo le dije Jen Jen ¿y qué es lo que con eso hay? me dice Jen Jen no, tú sabes que eso es Palacio Licorretor el clásico bachata y mucha salsa digo yo, pero eso es lo que a mí me gusta y llegué a niño siempre fría después de ahí caigo a un negocio que estaba en los guandulos lo que se llamaba Herman Aquisier a hacer matines al cielo ok y de ahí para allá comencé que el yanqui en el Luperón después pasé para Villajuana y ahí de Villajuana volví de nuevo al yanqui un desastre una minigira una minigira y hoy en día gracias a Dios y a la diligencia que hay que hacer claro y con qué clase de gente tú te has topado en la calle porque yo me imagino la loquera todo el mundo borracho en la calle este loco prendió fuego bueno, tú sabes que en este medio uno se topeta con mucha gente que tiene muchos problemas sí, exacto porque uno tiene que ir a los negocios a transmitir alegría claro porque hay personas hay personas que van a las discotecas con un problema sí pero tú tienes que sacarle como DJ tú tienes que sacarle ese problema de la cabeza que borre que borre porque a veces van me vuelve a ver dos pequeñas por ejemplo tú llegas tú llegas con un problema llegó el patrón yo trato si no te conozco trato de buscar entonces síganme el nombre de ese caballero que está ahí está bien la bienvenida para fulano de tal un ejemplo llegó el patrón fulano de tal empresario joven de la república dominicana esto y esto y esto tú fuiste a beber tengo pequeña pero ya por la payura tú te vas a beber cinco ya tú te olvidas del problema que tú saliste con el problema que tú saliste de tu casa que la deuda que aquello que lo otro que la mujer que esto y que lo otro ya tú borras todo ya bebé ya bebé pero ahí hay impertinente que te iban haciendo señas para que tú lo menciones hay gente que van a la discoteca y ellos un ejemplo porque ya eso de que le propine ya eso casi no se usa eso era antes pero en aquello tiempo había gente que te daba un ejemplo doscientos pesos y ellos pensaban que con esos doscientos pesos compran la discoteca el DJ los camareros yo le di doscientos tú estás a los ojos que muchísimas veces yo devolví yo devolví a doscientos y ellos ey mi hermano fue largo pero así no son gente impertinente gente brujo y yo ya pues es el problema tenga me habla morita claro morita el loco cobrando pila de cuartos por una fiesta y yo le di doscientos pesos ya lo creo pues muchacho pero yo me he tospetado con unos clientes que a veces van pide lo que tú quieras lo que yo quiera ¿estás seguro? no pero no así digo yo ah pues me claro claro te has buscado un problema tú saliendo de una discoteca no de que buscaste un problema sino que te han querido como asaltar y discúlpame si he entrado a este tema a mí me atracaron una vez a mí me atracaron no sé si tú te acuerdas de Gol Discoteca aquí en la carretera si Gol Allí eso estaba ahí mismo después de la bolsa que ahora que es como una piscina ahí atrás yo un viernes me acuerdo yo que fue una fiesta que yo que yo vendía ahí en ese negocio de bullying no sé si te recuerdas cuando bullying empezó cuando empezó con la fiesta de pollo la barra yo 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 estaba en Ferragamo en ese tiempo de Ferragamo yo salí a tocarle a Gol yo tenía una guaguita roja en ese tiempo yo la guagua la dejé en mi casa como vivo a una esquina me fui a pie pero yo dejé todo el equipo allá dejé los platos dejé computadora dejé todo ok cuando yo termino de la fiesta a 3 4 de la mañana digo bueno el negocio está afuera está full de gente agarro mi mi mochila mi plato en la mano yo vivo el mismo claro yo entré aquí yo la me hice doblar en mi sea y frente al control de la 11 y a mi me llegaron dos motores pasa esto me quitan celular me quitaron como 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 14 mil pesos me quitan los platos pero los platos no se los llevan porque yo los ladrones no sabían que era eso me quitan la mochila las mochilas si se las llevan en la computadora se me llevan en la computadora se me llevan en el celular y al disco duro toda la música yo perdí mucha música ahí yo volví de cero te voy a sus unitores después de ahí porque es que a veces uno tiene que buscar su norte y y sé tú mismo y olvídate de la gente claro a mí me atracan después que me atracan que me quitan todo yo me quedo en el aire los platos me acuerdo yo que uno de los ladrones después que ya él lo tenía aquí él lo tiró en la mella lo sueltó pan los platos se desgranan se dañan también se dañan nada más me dejaron los platos dañados y él está cuando a la a el mismo la misma noche nosotros agarramos dos ladrones porque yo me devolví para atrás para la discoteca los ladrones volvieron porque los ladrones estaban en la discoteca oye es de adentro que me ubican agarraron dos pero aquí tú sabes cómo son las autoridades aquí de República Dominicana no aquí no ayudan a nadie aquí si no hay dinero se jodió se jodió se jodió el pendejo yo me agarraron que se yo qué agarraron un chamaquito me acuerdo yo que ahí en el destacamento del almirante me estaban poniendo que diga que un chamaquito que había preso ahí que diga que fue el que me atracó pero si no fue si no fue el que me atracó cómo tú quieres que yo diga que fue ya olvídense de eso ya yo perdí trepado comienza a tocar puertas estoy en el aire no tengo disco duro no tengo platos no tienes nada no tengo nada no tengo música comienzo a llamar a DJ a mi pana mío que yo ayudé ninguno me dijeron ven que te voy a ven que te voy a te voy a prestar mi disco duro te voy a dar esto y yo oye mayoría de los DJs aquí del almirante tienen la tú puedes tú puedes ir a la computadora de ahí buscar salsa con corte buscar salsa con corte y le va a salir aunque sea aunque sea 10 temas de salsa editada editada que son mías que yo me sentaba en mi casa a editar salsa para dejar ahí porque hay temas que tú tienes que coger el cue pero si tú la tienes editada no tienes que estar cogiendo cue y muchísimos DJs se dirán ¿qué hice yo? yo me acuerdo que yo lo que me puse fue a tasear porque yo me quillé con la música y los panas míos yo me puse a tasear la gente me decía ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? tú dejaste la discoteca no estoy en eso no me hable de eso coño un chamaquito que ha ayudado mucho y le ha dado la mano a mí ahora mismo me llama cualquier DJ o cualquier carajito que quiera subir y yo le voy a dar su práctica ven así, así, así así, así música que tú quieres pégate de ahí pásala toda eso no es nada pero hay DJ que no pasa música ahora yo soy ñoño con mi salsa no, claro con mi salsa yo soy ñoño con mi salsa el DJ que quiere que yo pásame no José por otro lado claro porque el proceso que yo pasé después de ese atraco me llevó a eso me trajo a eso ¿te putró? ¿te putró? me puse a tasear duré un año y pico fuera de la música me acuerdo yo como ahora que hay un DJ que se llama DJ La Mente que fue el que hizo el que hizo el concurso de DJ Salsero ok en el Águila Internacional antes de la pandemia eso fue como un mes antes de la pandemia en 2019 me acuerdo que él me llama y me dice atrapado ¿tú te atreves a participar en una competencia de DJ de salsa? digo yo coño yo no tengo equipo loco no tengo nada y yo te quito coño pero mira a ver que tú sabes que tú eres bueno nadie sabe yo digo está bien comienza a llamar para el de Panamio oye necesito unos platos prestados de una computadora que voy para la competencia de DJ de salsa en el Águila tal y tal día hubo uno que me dijo que no podía porque estaba trabajando yo llamo a un Panamio que era el DJ de la de la molleta que dice el DJ Berry y le digo Berry tú lo estás trabajando no yo estoy quito mira yo necesito los platos y la computadora y todo que hay una competencia de DJ de salsa pero necesito practicar porque tengo mucho quito está bien yo me acuerdo que yo hice tres mezclas de salsa yo hice una de amor y desamor porque la competencia era de mezcla mezcla con corte y salsa en combinaciones porque la salsa no se pone ni que a lo loco tú no puedes poner una bajita ni una alta porque eso tú le vas a la nota al cliente y hay salsa que jalan otra salsa ok ¿me entiendes? yo me puse a hacer tres mezclas de salsa me puse a editar los temas y la vaina a coger en mi casa como un men eso tan 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 la mezcla con la mezcla que yo gané fue con la mezcla que yo que yo sentía que no ibas a denar que era la más floja que era una mezcla que yo hice de amigos de amigos que nada más hablan de amigos yo me acuerdo que cuando llegó el día yo era el número uno de 15 DJ yo era el primero digo yo yo no yo no quiero ser el primero no fulano que número tú eres yo soy el 3 pero yo tengo que trabajar ahorita digo yo vamos a cambiar que número tú eres yo soy el 1 me dice ah pues toma ven me pasa el que le digo yo ahora si pues yo lo que quería hacer era del número 7 para abajo del número 7 para abajo para tú ver con lo que yo viene porque al ser 15 DJ un ejemplo 15 DJ ya cuando ya tú el número 8 el número 9 ya la gente ya está saturada ok la gente tú tienes que agarrar lo frío del 1 al 5 o al 7 pero me dieron el 3 rompe el pan a mío viene el número 2 voy yo el número 3 todos los DJ que participaron en esa competencia me acuerdo yo ni son flow estaba ahí apoyándome DJ Gabo también esos DJ estaban apoyándome todito ellos fueron apoyándome todito y el favorito era yo para muchos DJ de los que estaban ahí y muchos clientes me acuerdo yo que todos esos DJ que comenzaron a poner música primero que yo se presentaban fulano de tal morían una entrada comenzaban a hablar arriba de la música pero yo no yo no soy ningún pariguayo yo puse mi entrada normal la entrada que yo preparé para esa competencia la puse no hablé hice mi mezcla normal no hablé después que yo terminé fue que yo hablé señores muchísimas gracias por la oportunidad espero que mi mezcla le haya gustado a todos pero eso fue una bulla grandísima que me hicieron porque yo hice una mezcla como es y no hubo fallo la mezcla mía no hubo fallo la puse en youtube que después yo la hice yo la hice pero no la hice con los 13 temas yo puse 13 temas 13 temas yo puse en 8 minutos editado cortado 13 temas 13 salsas en 8 minutos yo me imaginaba esas salsas que usaban en ese tiempo una detrás de otra todos hablando de amistades una paluchada después que yo subí y bajé de ahí para allá ningún DJ hizo nada 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 los otros 13 DJs que quedaron los otros 12 DJs que quedaron no hicieron nada un par amigo quedó en segundo otro quedó en tercero yo quedé en primero primer lugar y cuál fue el premio el premio fue en 30 mil pesos en efectivo no con eso yo compré unos platicos de 15 mil pesos y busqué y un par amigo DJ Choco me acuerdo yo que me ayudó para comprar una lata y ya andaba yo con mis platicos un USB 3 un USB 2 un USB normal chiquito y mi computadora ya yo estaba en el área y yo bueno yo voy a volver para los míos porque ya yo gané una competencia y yo sé que me van a jalar que ahí comienzan a llamarme de un chimbal los jueves al cero normal de Correa esto y aquello y de los otros y de juego a la lata ¿cómo fue tu mentalidad? ¿por qué tú pasaste esa vuelta de que mierda toqué puertas y no me ayudaron nadie? cuando tú iniciaste de nuevo con toda tu vaina ¿cómo fue tu mentalidad de ahí para allá? de ahí para acá Rocky Quierla de ahí para aquí Rocky Quierla y mierda para todo el mundo imagínate vamos a la cotorra ahora porque lo tenemos como chile ¿cuáles son los 5 DJs que tú no le haces coro ni matado? que tú dices mira este DJ yo no le paso ni una botella de agua ¿cómo te digo? porque yo no tengo yo no tengo en esta área de musicalizadores yo no tengo enemigos porque todos todos son amigos míos y todos me quieren porque yo me di a respetar claro ¿me entiendes? pero hay DJs que tienen su grasita que uno lo tiene aparte aparte que uno lo tiene aparte no, es tipo priven vaina yo y hay DJs que que comenzaron último que tú como dicen están viendo a uno por el retrovisor como dicen ¿verdad? están viendo a uno por el retrovisor y saben que que tú sabes de donde ellos vinieron y ellos te ven en la discoteca por ejemplo yo voy a visitar una discoteca y fulano está poniendo música y él me ve que yo estoy ahí y son tan descarados que no saludan a uno que no saludan ya tú sabes sí porque yo he visto gente un par de DJs DJs y ve a Baron K ¿qué es que Baron K? mío tú sabes se la daño yo veo siempre porque yo veía la discoteca de Venezuela y yo siempre veo que hay un mutuo saludo entre algunos DJs ¿entiendes? no paro pendiente a eso pero siempre tú escuchas sí no pero si si tuve un ejemplo si tuve que yo un ejemplo llego a la Venezuela y está tocando Rosé o Baron K ellos me van a brincar me van a saltar y me van a abrazar porque que yo no yo no soy yo no soy yo no soy de controversia muy duro muy duro tú todos cinco de los mejores DJs de aquí ¿de aquí? de Santo Domingo del país tú todos cinco son los psicópatas si me enemizas a los otros panas tuyos que también son duros pero tú sabes que hay un renglón que son psicópatas jerarquía duro mira de los DJs de los DJs favoritos míos está DJ Joey ese es uno de los primeros el catador está DJ Latino duro DJ Latino muy duro muy duro el más duro de todos mío personal DJ Jonathan Way ese es mío mío este Melvin Flow mío 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 y Nabil que hay que darle su espacio porque Nabil es mío ese es mío tú sabes que esos son DJ míos DJ Vima que está en Nueva York también esos DJs tan fríos esos DJs son duros ¿qué DJ Adoni? Adoni adoni duro durísimo durísimo y hay que dásela porque tú sabes que Adoni está en su su vaina internacional Adoni no está aquí en el país hay que déjalo para allá una pregunta después que Adoni como se dice capitalizó la vaina ya el DJ tiene un estatuto o sea en el pago un ejemplo ya hay un DJ cobrado más bacano que antes como te digo yo lo que yo lo que he visto que hay muchos DJs que se están robando la frase y están diciendo lo mismo ya eso levanta la mano que se yo eso no se usa ya ya eso ya no se usa eso lo quitaron eso no se usa busco otro chiste porque el DJ tiene que ser musicalizador y payaso también claro tiene que animar a la vez porque te tienen que animar el público pero hay muchos chistes que no se usan ya eso no se usa la mujer que se yo que levanta ya la mujer levanta la ampante levanta la mano he visto pila de DJ en ese en realidad que huevero están haciendo lo mismo para finalizar te quiero hacer una pregunta como tú ves este nivel de DJ ahora mismo como la etapa en la que está ya los DJs como que no se esforzan mucho utilizan Miss la mayoría como te digo yo nunca he usado Miss no se otro DJ porque cuando viene a ver porque miren en la competencia en la competencia hubo un DJ que llevó un Miss en salsa que no era de él que no era de él o sea era de él él lo hizo se lo hizo otra gente ok se lo hizo otra gente pero él lo llevó hecho pero los jurados no son ningún pariguayo no porque me imagino que eran DJ también con los cortes se dan cuenta porque tú tienes que hacer cortes él hacía la mímica de que te estaba haciendo estamos haciendo el corte cuando venía el corte él hacía de que la mímica es una mezcla hecha raro es una mezcla hecha si no y como tú ves entonces a los DJs lo hace la mayoría no los DJs lo único que no me gusta es que cuando yo veo un disco tengo un ejemplo que voy poco porque no tengo tiempo si hay 5 DJs tocando si hay 5 DJs que en la noche van a tocar los DJs tocando hora y hora y media si ya está media hora ya está media hora yo sabía tocar 20 minutos si hay 5 DJs tocando porque hay que poner lo mismo todo el tiempo no hay que poner lo mismo y hay DJs que tienen que cambiar su forma de entrada también casi todos los DJs entran con la misma bachata con el mismo dembow con el mismo tema hay que ser como más espontáneo claro a mí es muy difícil en un matinee que me adivinen un tema porque yo hoy te trabajo de una forma el otro domingo te trabajo de otra ahora a nivel de entrada DJ que me tripea mucho es DJ Shakira muy duro el loco te viene con una baila muy duro ahora mismo ahora mismo tiene la pampara prendida ahora mismo los DJs tienen que copiar tienen que tener creatividad eso son entradas de verdad eso son entradas de verdad es que te vende un show un tipo un tipo Shakira es mío 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 conmigo no hay problema siempre estamos aquí y gracias a ustedes su plataforma que gracias a Dios chin a chin está caminando esa es la vuelta las redes tuyas están prendidas yo veo que diario hay una fiesta está durre loco ya el loco lo que le sale es invitar a nosotros por una pescita de eso para verlo no hay ropa no lo va a tener pendiente ahí por el fin de semana por el fin de semana me lo calle el fin de semana prepárense en este domingo que nos vamos para Morón VIP el Víctor Rey ya ustedes saben bendiciones sigan apoyando esto ya ustedes saben gracias por ver el video Gracias.